Ya empezó el Vestri, señores, todos los que quieran dar inscripción, la inscripción es un truco, entonces, de un ave maría, watch en ese, oyyy, vixit gila, no, vlog, no es cierto, vixit gila, vlog, perdón, ahí está, empezamos, un borde calentando, tenemos 10 minutos, no hay bronca, nada más aquí abrense, porque todos tienen el cuartel y otros de la parte de atrás del cuartel, así es que, levanten la mirada, ahí tenemos también a nuestro, nuestro pequeño amiguito, tripándose con los adultos, 30 minutos, ahí está, vamos a nada, es que gracias, me alegro, me falta acordarnos este espacio, y esperamos que pronto tengamos un espacio. El equipo Juan, obviamente con polo de mayas, del equipo Juan, y de, la manguada está el Chacito, el Chacito, el Chacito, el Chacito, el Chacito, ¡Ay, Dios mío, es que fue a ganar! ¡Ay, ahí les pasa un poquito, pero me importa, tenemos tiempo, señores! ¡Tres, dos, uno, es tiempo! Señores, fuerte el aplauso para ellos, que se repagan, ahorita les voy a, les voy a llamar aquí a, el ganador. ¡Vete, pendejo! ¡Ay, la presenté y la chupé! ¡Ay, ahí está, yo expando! ¡Cogen ese! ¡Oli, oi! ¡Cark and crime! ¡El señor cerita, padrinas! ¡Ustedes que le puedan proporcionar ceritas! ¡Ahí había un giro en Pascual, creo! ¡Con bolitas! ¡Ahí está, señor J. Cicano, también en un perfect people drive! ¡Buenas, güey! ¡Ya es un truco difícil, pero en el rainbow es aún más difícil! ¡Buenas, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está Segundo lugar De este lado, por favor ¿Y quién fue el primer lugar? ¿Quién fue el primer lugar? Ya saben El señor ¡Changuito fuerte el aplauso! ¡Changuito! Ahí está el segundo lugar, señores Fuerte el aplauso de este lado padre no hay que ponernos la playera porque si no las fotos vamos a salir bien feo acá está de este lado fuerte el aplauso para el primer lugar fuerte fuerte el aplauso no los oigo ahí está muchas gracias señores o sea que se junte más bandita y la juntamos ahí está más bandita y viene y viene a donde la va a meter allá o allá levante las manos a mí las dos ya llegó otra ahí está ahí está así es esto ahí está otra por parte de jimtín ahí está ahí está señores muchas gracias aquí está mi artista muchas gracias a Juan muchas gracias ya la barra de azul ya la barra de azul ya la barra de azul ahí está muchas gracias a Juan muchas gracias a Deza muchas gracias a la delegación muchas gracias a Toñito a Hugo muchas gracias señores nos vemos no se vayan no se vayan no se vayan va a haber más actividades va a haber batas a ver un buen de cosas después de patinar es la fila de autógrafos de Deza ahí la caña en el paniferio muchas gracias a mi mamá que me dejó venir yo soy Samy a ti los quiero mucho los quiero bien Dios man nuestro está ¡Gracias! ¡Gracias! Hace un huevo carnal Esto es... esto es mas que... A ver por acá Dame una foto así, guey, con mi comida, cara Esto es sushi No, a mi todo, guey No, mamá, es la tica esa, guey Quita esta, 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 es nada A ver Ahí esta, ya, así se ve chido Un po de impuestos Son los mejores, ¿Pero cómo es? ¿Abo Loli? ¿Qué es? ¿Hace sol y así? Surimi con pepino y ganadería Ah, ya, ya, ya